La noche de este domingo de nueva cuenta, cientos de habitantes de Villas del Sol se quedaron sin energía eléctrica por casi dos horas. En lo que da del mes son constantes los apagones inesperados que la ciudadanía sufre. Al respecto, Marisol, habitante de este fraccionamiento, comentó que al principio los daños eran en los aparatos eléctricos y la comida que se les echó a perder. Sin embargo, el problema, dijo, ya es de seguridad pues los cortes son principalmente por las noches, donde decenas de trabajadores y trabajadoras tienen que caminar en penumbras hacia sus hogares. En ese momento se va la luz y es la hora que los colaboradores de los hoteles van llegando y también como están ahorita las cosas, pues también es como que... A oscuras. Exactamente, a oscuras. Entonces estamos hablando de que hay mujeres que vienen de trabajar, tanto hombres como mujeres pues corremos los mismos riesgos. Y a oscuras, casi siempre son nuestros horarios. Entonces, sí, es muy complicado. ¿Cuántas veces va a quedar la luz? Pues esta semana creo que una, pero hace como, no sé si como 15 días, sí fue más seguido. Fue más seguido y hubo lugares donde supe yo que ya no regresó la luz. Estuvieron más días sin luz. Por otro lado, María del Socorro Reyes mencionó que los asaltos incrementaron en el fraccionamiento, que cabe recordar, es de los más grandes de esta ciudad. A la vez lamentó que una empresa como la Comisión Federal de Electricidad tenga estas incompetencias, pero al momento de cobrar, no perdonan. Los asaltos más que nada se te meten a tus casas. Yo tengo una sobrina que se le metieron a su casa y le robaron lo poquito que ella tiene. No se vale, o sea, que hagan esto. Más comisión, pues se supone que es una empresa muy seria, ¿no? Comisión Federal. Y grande. Y grande, o sea, yo creo que nos deben de tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Porque somos muchos ciudadanos aquí en Villas del Sol, más Villas del Sol que creció muchísimo. O sea, a todos los Villas del Sol nos afectan. A todos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.